Una vuelta, una vuelta y tumba la piñata Dale, dale, dale a la piñata Tumbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Dale, dale, dale a la piñata Tumbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Tómelo, no quiero, tómelo, piñata Támelo, no es que yo te me doy a mayor Puedes con el palo, aunque se desbarata Salen caramelos con mucho sabor Dale, dale, dale a la piñata Tumbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Dale, dale, dale a la piñata Tumbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Todo lo que te da, hay una jugosa Hay una jugosa que en gota está muy gorda Tumbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Salen caramelos con mucho sabor Dale, dale, dale a la piñata Tumbala pa'l suelo que yo quiero caramelos